abrir los ojos y tú que tu primer pensamiento sea para Dios que tu primer pensamiento sea para Dios y una vez que tu primer pensamiento sea para Dios te sientas en la cama y te estiras y repites una afirmación la afirmación que tú quieras yo les digo mi afirmación todo lo puedo en nombre de Jesucristo que me fortalece es la primera afirmación que pongo voy voy a lograr todo gracias Padre porque hoy voy a lograr mis éxitos miren yo trabajo de noche mientras yo estoy dormido yo trabajo o sea mi mente mi espíritu está trabajando yo me duermo y digo Señor ayúdame a resolver esto y mientras estoy yo dormido se resuelve y al día siguiente cuando digo todo lo puedo en nombre de Jesucristo que me fortalece viene a mi mente lo que trabajé y ya sé en el día que es lo que voy a trabajar ya sé que es lo que voy a tener que hacer ya lo hice en el plano mental en el plano espiritual ahora lo voy a bajar al plano físico al plano material ¿sí? bueno entonces lo primero que hacemos es agradecemos a Dios enfoco esto que trabajé en la noche lo enfoco muchas veces ya ven que soñamos bueno anota tus sueños te están diciendo alguien un ser, tu ser divino o tu inconsciente te está señalando algo que es lo que tienes que resolver resuélvelo ¿sí? una vez que ya resolviste esto una vez que anotaste para lo que soñaste ahora te diriges directamente a la cocina y pones a calentar agua y un vaso vas a tomar un vaso de agua la mitad lo vas a poner con agua hirviendo son 100 grados centígrados y la otra mitad le vas a poner agua a temperatura ambiente esta agua va a quedar como a unos 60, 50, 60 grados centígrados depende de qué de la altitud donde estés o el clima en el que estés y le vas a exprimir medio limón ya se fue Facebook le vas a exprimir medio limón y entonces eso te lo vas a tomar ¿sí? vas a ver que el nivel de limpieza que va a haber en tu sistema digestivo va a ser tremendo tremendo, tremendo y cuando tienes un sistema digestivo limpio muchas de las muchas de las cuestiones de tu cuerpo muchas enfermedades mucha desarmonía de tu cuerpo se van a sanar esa es la cura del limón y el reto que tenemos es durante 30 días hacer la cura del limón pero es muy importante no solamente tomarte el vaso sino anteriormente haber agradecido y otra cosa más todavía puedes tomar el vaso bueno este no es el limón pero así tomas el vaso lo pones en tus manos y puedes hacer una oración yo te sugiero esta en este instante santo es mi deseo que por medio de este líquido de esta agua se elimine de mí toda creencia toda creación todo pensamiento negativo y mi alma vuelva a ser sana y perfecta gracias 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 si permíteme